¿Cómo están? Estamos en Enero, Costanera. Acá se hace la presentación de la Artina. Tenemos mucho para mostrarles, no sé lo que hay. Como siempre, Rosa, acompañándonos en este lugar espectacular, un ambiente de lujo, un montón de personalidades del polo y, por supuesto, hablamos con Monta y Nicopía. Sí, ya estamos acá presentando la camiseta y, bueno, ya el martes 26 tenemos la primera fecha. Sí, muy lindo, la verdad que está lindo volver al negro, un color que siempre nos identificó mucho, nos gusta, da mucha prolijidad y, aparte, se identifica mucho con la Artina, así que estamos muy contentos de haber vuelto al negro. Sí, acá estamos, por suerte, ya arranca, nada, con ganas de ya que arranque Herligan este año. Y, bueno, agradecido a todos los sponsors y toda la gente que vino acá a apoyar al equipo. Acá estamos con Cecilia. Bueno, acá manejás los hilos vos. Sabemos todos que manejás los hilos del equipo, de todos. No, no, no. ¿Qué te parece el evento? ¿Cómo le están pasando? Buenísimo, me encanta, me encanta el lugar. No había venido nunca. Y luego mucha gente, eh, vino. No, bueno, mucha gente. Está bárbaro. La verdad que nunca había venido. ¿Y cómo es la temporada que arranca ahora con los chicos? No sé por los hilos. ¿No se van a salir teniendo velitos? Lo mejor. No, bueno, se vienen entrenando, vos los ves que se están poniendo todo. Sí, sí, seguro. ¿Y cómo avanzan las mujeres ahí, vos, una de las que arregla todo, pero las mujeres, todas las familias? ¿Cómo acompañan? Son re compañeras, la verdad que re gambas con los chicos, bueno, creo que se necesiten esto, ¿no? Totalmente. El apoyo de las familias es un condicionero. Ser compañeros, amigos, gambas. Bueno, muchas gracias. Nos vemos ahora en la febrera. Un breve. Nos vemos. Chao. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo esta cobertura. Nos vemos la próxima.